Contentos y muy sorprendidos, porque si bien la organización viene trabajando hace mucho tiempo en esta muestra, ver ya la expografía armada, ver todo ya en su lugar, realmente muy sorprendidos, muy contentos con esta muestra y con la presencia de los dos artistas chilenos acá en el ECA de San Rafael, así que bien, muy muy contentos. Un gran trabajo de Amparito, ¿no? Amparito, una genia, se ha movido y nos ha torturado durante todo el verano. Bueno, sí, la verdad que ella viene gestionando esto desde el año pasado, en el marco de unas cátedras en la Tecnicatura de Gestión Cultural, pero más allá de eso, desde la vocación de ella como gestora, la verdad que es un trabajo impresionante el que viene haciendo desde hace muchísimo tiempo y bueno, y la culminación que es la inauguración, la verdad que es un trabajo muy bien realizado, muy bien logrado.